La parroquia Matus del Cantón Penipe cumplió 70 años de parroquialización, por lo cual se realizó la sesión solemne conmemorativa con la presencia de varias autoridades. A continuación, la nota. Tras la presencia de la gente que les gusta el rodeo criollo, la gente, ahorita estamos proyectando lo que es la agricultura, la ganadería. Suma Guarmimim, caiquitillica Suma Jactami, ayircuicunatami charinche gnerca. Bueno, tenemos paisajes muy hermosos como ustedes pueden ver, tenemos paraderos turísticos en los cuales ustedes se pueden divertir, disfrutando de la comida típica.